En mi región nosotros no queremos ser el collasullo, no queremos una bandera, como la huipala queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir. Quiero decirle a mi querido y diverso pueblo boliviano que he instruido que junto a nuestra sagrada tricolor se mantenga nuestra huipala, somos un país plural y diverso, pero todos somos iguales, es el momento de resaltar esta unidad y yo estoy comprometida en esta fundamental tarea.